señores el PRM yo definitivamente es dirigente que no los entiendo yo yo no sé si es como que no esto es retórico pero vamos a darle pie a la conversación no al diálogo yo no sé si es que que no coordinan ya sea para decir meter los cuentos para no hablan entre sí para para tratar de quedar bien o hacer silencio ante casos donde realmente usted no tiene razón no tiene excusa a lo mejor haciendo silencio pues pues ya lo hace lo hace mejor mire mire este corte de el cena el el síndico el alcalde de la vega que elvin cruz que ha sido reelegido para un tercer periodo y me va podrá entender mira yo soy de la vega yo soy de la vega conozco esa familia y de lo que yo conozco ellos ni son narcotraficantes ni son personas que activan con el tema del lavado pueden ser usureros y pueden ser evasores pero temas de narcotráfico y lavado yo no había escuchado eso lamentablemente lamentablemente a veces hay que coger chivos expiatorios para sonar y para poner la bandera a ondear grandemente en nuestro país gracias miren señores ahí está Kelvin Cruz justificando de gran manera de muchas maneras a rosa pilarte la condenada diputada actual porque todavía no ha sido sustituida del partido oficialista por lavado de activos que supuestamente provienen de la actividad del tráfico de sustancias ilícitas él dice bueno pero ellos eran conocidos por ser gente de bien en la vega yo no sé de qué están hablando ya yo no no eran conocidos por ser traficantes de eso mismo ya no eran conocidos por erigir un imperio de eso señores miren uno ha tenido contacto con gente de la vega y gente que proviene de las más digamos familias más respetadas en la vega y todos hablaban de que no estaban en buenos pasos los lópez todo el mundo sabía eso y no entendían de dónde provenía tanta riqueza de dónde provenía sabe dónde provino tanto tanto acaparamiento de propiedades ustedes no vieron que nosotros en dentro de la condena que lo que ya tienen que que van a entregar más de 600 mil metros cuadrados en propiedades señores más de 600 mil metros cuadrados en propiedades yo no sé yo o sea que cabe en 600 mil metros que cabe ahí y nada más y nada menos que el alcalde de la vega que el vin cruz no sabía que ellos estaban metidos en eso y lo justifica o sea después de condenada y todo él lo justifica él la justifica pero yo creo que por un lado es hasta bueno que lo diga es hasta bueno que lo que lo confirme porque por un lado aparentemente que el vin cruz muestra agradecimiento hacia ella y hacia los lópez y es un agradecimiento oficialista inoportuno que calienta al PRM sí pero al final del día está siendo agradecido lo que no han hecho los otros que es sencillamente darle la espalda rechazar como le hicieron la candidatura a Rosa Pilarte que nuevamente quería ser diputada y seguros señores totalmente seguros estén ustedes de que nuevamente iba a ganar porque uno sabe cómo es que se erigen los ídolos aquí en este país a base de billete en la política sobre todo en los últimos 25 años cuando la política ha sido todavía cada vez cada vez cada vez cada vez más clientelar entonces sí por un lado está bien que él diga esto es como el sentir de un dirigente importante del PRM que cada vez más tiene protagonismo que es una figura de mucho peso en la vega y por ser digamos paisano paisano y digamos vecino de alguna manera de provincia coterráneo de de los López pues se entendió el peso que ellos tuvieron pareciera que tuvieron un peso importantísimo en esa campaña del año 2020 porque miren señores derrotar a un partido como el PLD que tenía 20 años enquistado ahí o 16 años corridos enquistado ahí los cuatro primeros con Leónel 96 2000 fueron digamos interrumpidos por Hipólito Mejía 16 años con la maquinaria con todo ese peso que significa estar en el gobierno haberlo perfeccionado todo por supuesto incluyendo la razón por la que salieron del poder esa maquinaria corrupta aceitadísima y por un lado la gente es harta eso es legítimo o sea había la intención de la gente en cambiar a este partido ¿no? pero tampoco tampoco es menos cierto no es menos cierto que había que tener mucho dinero para hacerle frente a esto y ahí el PRM fue abierto United Colors of Benetton donde decía una publicidad de esa marca se aceptaban todos los colores aceptamos de todos los sabores que que carta buena conducta que que seguimiento nada de esa mierda todavía hoy es risible sigue sigue no sigue siendo totalmente incomprensible sigue siendo totalmente falso ¿no? la o falsa la razón de que el presidente de la república se montó en ese helicóptero de Mickey López supuestamente porque él no sabía quién era no yo no sabía quién era me dijeron que era que era un empresario serio y próspero no venga acá por favor pero si ya lo sabían todos menos usted menos usted a mí lo que me da es que esta defensa a ultranza que hace Kelvin Cruz que luce muy desafortunada para la imagen pública del PRM pues es una muestra de que lo que aportaron los López fue muy grande fue muy grande y alguien tenía que decirlo en el partido alguien tenía por lo menos que meter la pata alguien tenía que hacerlo yo definitivamente sigo estupefacto ante esto hasta dónde vamos a seguir con esta careta de que un partido del sistema pueda implicar seriedad pulcritud y cambio señores no hay forma tendrán dos o tres puntos luminosos hay gente seria dentro de los partidos del sistema pero el partido como entidad el partido como como cuerpo no es posible que sea un referente de seriedad de seriedad de honestidad porque sabemos que en la práctica no se construye una opción política de éxito si el clientelismo si el acumular dinero de todos los bandos de todas partes y más de esta gente que tiene cuarto fresco que tiene dinero fresco le ofrece a los políticos y yo les voy a decir una cosa tampoco voy a satanizar de más a los López que se metieron en esto porque estamos muy claros el negocio de ellos sabemos cual es es un negocio ahora quienes son peores los que legitiman eso los que los llevan los que los que los que se han beneficiado de ellos y en un momento dado le dan una patada por ahí mismo por ahí mismo le han dado yo no creo que sea peor ese señor a estos políticos que se han beneficiado de ellos estos son peores que piensa usted esto es donde se cae el show yo soy Edwin Cruz recuerde suscribirse activar campanita y compartir atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado